Muy buen día chicos de Tercero Básico, bienvenidos a su clase de sociales, creo que va a ser la última clase en línea de sociales de la segunda unidad, así que espero que puedan poner atención y aprender un poquito sobre el mundo, que es lo que estamos viendo, que es lo que estamos tratando de esta unidad. Hemos aprendido varias cosas importantes sobre el mundo, pero existen dos temas aún pendientes que es necesario que aprendamos, y uno es sobre la pobreza en el mundo. ¿Qué hay con la pobreza? Bueno, la pobreza, como ustedes saben, existe en todas partes del mundo, en todos los países del mundo, incluso en países como Estados Unidos, Noruega, y claro, en países como nosotros, Centroamérica, Latinoamérica y países de África, es decir, la pobreza se da en todo el mundo y en todos los países del mundo. A pesar de que en los últimos años cada vez las personas se han vuelto más ricas, es decir, cada vez se produce más, cada vez hay más dinero, pero también ha crecido el número de pobres, así, en los países desarrollados esta brecha se ha ido cerrando, es decir, en los países desarrollados hay cada vez más ricos, pero hay cada vez menos pobres, en países latinoamericanos o países en vías de desarrollo esto es diferente, cada vez hay personas más ricas, pero también hay cada vez personas más pobres. Entonces, es necesario combatir la pobreza, acabar con la pobreza, y existen dos tipos esenciales de pobreza, la pobreza absoluta y la pobreza relativa. ¿Cómo así? La pobreza absoluta es cuando alguien realmente es pobre, pobre, pobre de que no tiene lo suficiente para vivir, y está la pobreza relativa que es que yo soy pobre si yo me comparo a alguien más, o yo soy rico si me comparo a alguien más. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo me comparo con Donald Trump, pues yo soy pobre, por supuesto, no tengo el dinero que él tiene, pero si yo me comparo con una persona que trabaja recogiendo basura en el botaguero municipal, pues yo soy una persona rica, porque obviamente él no tiene tanto. Entonces, la pobreza puede ser relativa en cierto punto, y por eso se mide diferente la pobreza en el área, en los países desarrollados, y aparte en los países en vías de desarrollo, es diferente. Pero la pobreza que nos interesa combatir es la pobreza absoluta, es decir, las personas que realmente no tienen nada que comer, no tienen ropa, realmente están pasando situaciones muy difíciles, muy precarias, y esa es la pobreza que hay que combatir, por supuesto. Se ha demostrado que la mejor forma de combatir la pobreza no es regalando dinero. Cuando uno regala dinero, pues las personas siguen siendo pobres, solo que mantenidas. La mejor forma para combatir la pobreza es por medio de la educación. Aquellas personas que obtienen habilidades, conocimientos, técnicas, son personas que tienen mayor oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, lo que se debe de hacer es invertir en la educación, dar mayores oportunidades para que la gente siga aprendiendo, siga desarrollándose para poder salir de la pobreza. Entonces, es un elemento que todavía tenemos en el mundo y que es necesario combatir. Pero en el mundo nosotros tenemos el problema de la pobreza, sino también tenemos problemas ambientales, ¿sí? Y es que actualmente vivimos lo del cambio climático. Ahora, es necesario recordar o saber que el cambio climático siempre se ha dado, el calentamiento global se ha dado en otras etapas de la Tierra. Siendo los causantes los humanos o no, siempre se ha dado y se va a seguir dando. Ese no es el problema. El problema es que los humanos hemos acelerado o deteriorado más rápido la naturaleza y más rápido los recursos naturales. ¿Cómo es que el humano ha afectado más el clima y nuestro mundo, nuestro planeta? Pues claro, por medio de quemar combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Entonces, petróleo, carbón, gas. Son formas de que nosotros hemos acelerado la contaminación porque estamos quemando más esos materiales que generan dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, como ustedes ya saben, se acumula en la atmósfera y provoca o acelera el proceso del calentamiento global. Entonces, es una forma en que estamos provocándolo. Otro es que estamos generando muchísima basura, muchísima basura. Y eso se da el problema por el consumismo. Nosotros consumimos, consumimos, compramos más, compramos más, compramos más, compramos cosas que no necesitamos. Y no las utilizamos, no las reutilizamos, no las reciclamos, no vemos qué hacer, sino simplemente lo tiramos. Entonces, esto está provocando grandes daños en nuestro planeta. Especialmente en los océanos, aunque no solamente en los océanos, sino en todas partes. Otro problema que tenemos nosotros es que estamos talando muchos árboles, claro. Cada vez necesitamos más recursos, entonces cortamos, cortamos, cortamos árboles. Especialmente aquellas personas y comunidades que no tienen acceso al gas propano. Entonces, para cocinar, para calentar su agua, pues lo hacen por medio de la leña. Entonces, cortan muchos árboles. No solamente ellos, claro. Muchas industrias también cortan árboles. Y otro problema son los incendios forestales. Entonces, no solo estamos cortando árboles, sino que se están provocando incendios forestales. Entonces, se están quemando muchos más árboles. Y si se acaban los árboles, pues por supuesto que eso va a perjudicar a todos. Menos agua, más calor, menos animalitos y todo es un desastre. Entonces, es una forma de perjudicar al ambiente que nos está afectando a nosotros. Otro elemento es la utilización del agua. Y es que no estamos utilizando el agua adecuadamente. Desperdiciamos mucha agua, contaminamos el agua que tenemos, que es escasa y que no podemos generar nueva agua. Algunas tecnologías israelíes han implementado tecnologías, incluso en Dubái, para utilizar el agua del mar y convertirla en agua potable. Eso se llama desalinización, quitarle la sal al agua para beberla. Pero esto es un proceso muy caro que genera otro tipo de contaminación y no es factible. A lo mejor algunos años va a ser una tecnología barata y más eficiente y nos va a permitir tomar agua del mar. Pero por el momento no lo es. Entonces, estamos contaminando nuestra agua y hay lugares que se están quedando sin agua. Eso significa que se están desertificando, se están secando y por lo tanto ya no existen animales, no se puede sembrar, no se puede utilizar tierra muerta. Para solucionar estos problemas ambientales a nivel mundial han utilizado ciertas alternativas. Una es la estrategia de que el que contamine, que pague. Es decir, no todas las personas contaminan igual. Igual que no todos los países contaminan igual. Hay países que contaminan muchísimo más. Por ejemplo, Estados Unidos y China son los países que más contaminan. Entonces dicen, bueno, si China y Estados Unidos contaminan más, pues que pague. Y con ese dinero que se le dé a los países que no están contaminados tanto y que se utilice para soluciones ambientales. Pero esto no es una solución porque yo puedo pagar, pagar, pagar y vuelvo a seguir contaminado y solo tengo un mundo. Entonces, a largo plazo eso no es una solución. Podría ayudar en ciertos elementos, pero no va a ayudar el problema. Necesitamos cosas más concretas. Otro de los elementos que se utilizan es la mitigación y es de las cosas más importantes. Mitigar no significa evitar el cambio climático, sino evitar que se acelere. Por ejemplo, evitando comprar cosas que son innecesarias, cambiando mis bombíos antiguos por bombíos ahorradores, reutilizando elementos, reciclando. Estoy mitigando, estoy evitando que se acelere este problema. Y el segundo elemento o tercer elemento sería la adaptación. Adaptarnos. Bueno, ya deforeste árboles. Ahora, ¿qué hago en este terreno? ¿Cómo puedo utilizar este terreno para mejorarlo? O, definitivamente, ya hay más sol. ¿Cómo puedo hacer yo para protegerme de ese sol que es más fuerte? Me debo de adaptar. No me puedo quedarme los brazos cruzados y dejarme morir. No, debemos de adaptarnos. Entonces, esas son las tres estrategias más importantes. Que el que contamine paga. Mitigar, es decir, evitar en la medida posible acelerar el proceso de cambio climático. Y adaptarnos a lo que ya sucedió. Con esto terminamos, chicos. Pero vamos a aplicar nuestro principio, valor y cita. Ahora, nuestro principio es la mayordomía. ¿Por qué? Porque debemos de ser mayordomos del único planeta que tenemos. Y debemos de ser buenos mayordomos con nuestros compatriotas. Con nuestros hermanos. Entonces, no podemos ser indiferentes ante la pobreza. Debemos de actuar para ayudar a los pobres. Es algo bíblico. Debemos de ayudar a los pobres. Pero debemos de ser buenos mayordomos. Buenos administradores de lo que tenemos, de lo que somos. Nuestro principio es la atención. ¿Por qué la atención? Bueno, porque tenemos que estar atentos. Atentos a lo que está pasando en el mundo. Atentos a lo que está pasando en el planeta. Atentos a cómo estamos utilizando nuestros recursos para poder actuar en consecuencia. No quedarnos dormidos, como dicen por ahí. Dormidos en nuestros laureles. O como dice otro dicho. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No, no podemos estar dormidos. Tenemos que estar atentos. Despiertos para ver cómo podemos ayudar a ser mejores mayordomos de nuestro planeta. Y por último, vamos a leer nuestra cita que está en Salmos 46, versículos del 1 al 13, nueva versión internacional, que dice así. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda asegura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorrone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Es decir, aunque hayan desastres naturales, aunque hayan problemas en el mundo, nosotros no podemos tener una actitud temerosa ni de miedo. Porque Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger y en Él está nuestra confianza. Así que, con eso terminamos chicos. Terminamos la clase del mundo. Terminamos esta segunda unidad. Recuerden que tienen que hacer su método Cornell. Si vieron una palabra nueva en este video, pueden apuntarla en su glosario. Espero chicos verlos pronto. Y si no, seguimos en contacto por vía virtual. Nos vemos a la próxima.